Están en el momento en que tenemos que intervenirla. Se han hecho algunas intervenciones puntuales en lo que son los baños, sobre todo algunas cosas que han mejorado porque se han sectorizado, digamos, los baños. Una parte la usan los funcionarios de las empresas que trabajan en la terminal y otra parte queda habilitada al público. Pero bueno, lamentablemente seguimos teniendo problemas frecuentes, más de lo que quisiéramos de vandalismo, o sea, es reponer lo que son cisternas y bueno, inmediatamente son retiradas de una manera que no se puede creer a veces la forma en que se las destroza. Así que bueno, también lamentablemente hay que pensar un proyecto antivandálico para lo que es la terminal. Pero bueno, en eso estamos trabajando, vamos a seguir mejorando, intentando cosas, no nos vamos a rendir a esto. Y bueno, pero además de los baños también venimos, o sea, justamente hoy estamos con el arquitecto Saldaña recorriendo, mirando que podemos ir mejorando, seguramente empecemos por todo lo que es la parte de pintura, mejorar algunas infiltraciones que hay desde la azotea. Así que bueno, quizá no hay un proyecto integral, digamos, pero sí vamos a ir tomando acciones y dando pasos que vayan mejorándole las condiciones a los usuarios. Hemos venido reparando en su momento también lo que es el monolítico que está acá en el sector de andenes, repararon los escalones que bajan hacia las empresas. Estamos viendo la forma de implementar alguna rampa que facilite todo ese trasiego de los carros que usan las empresas con los equipajes y encomiendas. Así que bueno, vamos a ir tomando acciones que vayan mejorando la situación. Terminal que en algún momento se hablaba que ha quedado chico, que es demasiado movimiento, que está en pleno centro. Pero bueno, sigue una construcción que tiene ya varios años, pero que tiene sus comodidades también. Sin duda, el hecho de que esté en el centro de repente dificulta lo que es la parte de tránsito, pero también facilita llegar hasta la terminal. Y bueno, las condiciones están dadas así, hoy la terminal es aquí, está aquí y lo que queremos es mejorarla para que los usuarios puedan disfrutarla y estar más cómodos. ¿Cuándo comenzamos con esas tareas de refacción? Ya en pocos días, en pocos días. Ya en los baños estuvimos trabajando, ahora vamos a hacer nuevas intervenciones y esperemos en los próximos días, una vez que empecemos todo el tema de compra y pintura y eso ya poder ingresar. Me decía hechos vandálicos en los baños, porque en definitiva a veces no es que se las lleven, sino que terminan rompiendo las cisternas, no es cuestión que se las lleven, se las roben. El tema de seguridad y eso también se ha implementado, ¿o se va a implementar más? Bueno, son opciones que se están manejando, ¿no? O sea, a ver, nosotros no estamos solos en esto, esto lo venimos trabajando con la Dirección de Tránsito y Transporte, por supuesto, con su director Mauricio González. Él nos ha pedido también algunas intervenciones y el tema de seguridad es uno de los temas que se maneja, hay diferentes opciones de cómo podemos seguir trabajando en eso, ¿no? No quiero hoy tirar públicamente ninguna.